Recordarán ustedes que en el 2017, para reforzar la liquidez económica del municipio en relación con la implementación de programas relacionados fundamentalmente con la seguridad pública, se autorizó por el Ayuntamiento de Chihuahua un crédito por 155 millones de pesos, que se iba a aplicar fundamentalmente en la contratación de todos los instrumentos necesarios para el programa de plataforma Escudo Chihuahua, así como para resolver la cuestión de la influencia vehicular de la zona sur-oriente de la ciudad, la ampliación que se hizo conocida como la ampliación de la carretera TAM, donde se daban grandes congestionamientos. Gracias al pago puntual de los ciudadanos de sus impuestos, no fue necesario emplear en su totalidad el crédito solicitado de 155 millones y dispusimos exclusivamente de 141 millones de pesos para ambas obras. Una vez solicitado el préstamo, se creó una cuenta única y especial para este crédito, para tener un más ágil control y monitoreo del uso adecuado y de las disposiciones en efectivo y de la aplicación del crédito en las obras. Las disposiciones de los recursos se hicieron diferidas, iniciando todos los últimos dos meses, en el 2017, y en el mes de enero se solicitaron 129 millones de pesos restantes, esto por el fin de disminuir el costo del financiamiento. ¿Qué les quiero comentar? Está, en el mes de mayo, total y absolutamente liquidada. Con lo anterior, esta administración tiene cero de cualquier monto contratado para obras o servicios a los subrogates. Esto nos da y nos proporciona una solidez financiera para comenzar la nueva administración en términos financieros de mucha viabilidad para lograr programas y desarrollos importantes para la ciudad. El otro subrogate.